...nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Desde luego la Allianz Arena es un estadio extraordinario, todo un símbolo de la tecnología puntera y perfección arquitectónica. Todo el mundo se pone en pie cuando suena el himno nacional de Austria. ¡Vaya! ¡Ha sido impresionante! Seguro que este también lo es. ¡Vaya! 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 El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Claro, ojalá veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Vaya! 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 Arranca el partido. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? David Alaba. Es que es un atleta. Es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador muy alto, pero puede jugar lateral izquierdo, central, medio centro, interior, y en todas las posiciones rinde bien. Y además es un futbolista, sobre todo, de mucho sacrificio, de mucha resistencia física. Pues sí, seguro que deja huella en el campo, tanto en el suyo como en el de los rivales. Alaba. Savitzer. Leimer. La controla Alaba. Savitzer. Un buen pase y podría colarse. Grichowiak. Saleski. Kivior. Saleski. Zielinski. La ha dirigido de maravilla. Y la juega hacia la izquierda. Mete un centro. Matadón y Sayonara, baby. Von Gatner. Saleski. Está mirando la portería. Se va a atrever. Recibe el balón en una buena... ¡Y remata de cabeza! Alaba. Se deshace del balón sin lujos. Von Gatner. Pelota para Hinteregger. Pelota para Hinteregger. Y una pelota rasa. Ocasión desperdiciada. No encuentra remate. Vuelve a decir que ha sido lamentable. Peligro evitado. Y ahora, la réplica. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Von Gatner. Leimer. Grinich. Pues se la ha quitado. Así se juega. Oh, muy, muy bien visto. Consigue conectar el pase. Alaba. Bienvenido. Ha visto la carrera. Alaba. La cuelga al área. El centro es despejado. Begnarek. Saleski. Boca atrás. Balón para arriba. Sube con poderío. Pierde el vuelo físico. Saleski. Está frustrado y con razón. No encuentra la forma de zafarse. Sí, la defensa rival ha estado muy rápida, ¿eh? Y le ha cerrado todos los espacios. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. Intenta colarla. La retrasa al portero. Slager. Pelota para Hinteregger. Grinich. Cambio de orientación. ¡Qué forma de irse! Centro templado. Se interpone y consigue alejar el peligro. Saleski. Balón en largo. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y tira puerta! Intervenciones así no se ven todos los días. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. La manda bien lejos Para alejar el peligro Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Arnautovic Centro de Arnautovic Está claro que siente que podría haber llegado Y le ha fastidiado Zaleski Grichoviak Kass Begnarek La pone desde lejos Savitzer Slager Lewandowski Esto huele a contraataque Lewandowski La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos olvidado esto Cuántas veces La indecisión es letal en momentos cruciales Recibe el balón Recibe el balón A ver qué inventa ahora Austria Logra conectar sus bases El comienzo de partido El comienzo de partido está teniendo un ritmo trepidante Con mucho movimiento en ataque Con mucho movimiento en ataque Abre el juego a las bandas ¡Qué calidad! Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto Savitzer Austria Está empeñado en mandar arriba sus laterales Ya sea en la obra ofensiva O para sufocar sus subidas por la banda Me imagino que ambas cosas Tiene mucho sentido lo que dices Es una forma Una especie de trabajo preventivo Sí Lo que quiero es meterles presión desde el primer instante O esa es la teoría por lo menos No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro Y mucho menos poner un centro Vuelca el juego a la banda derecha ¡Va a golpear! ¡Gol! 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 ¡Gol de Austria! ¡Qué maravilla! Se la deja perfecta Y enlaza con un remate Preciso y directo Al fondo de la red Polonia Ya pierde desde los primeros compases del partido Mala pinta Centro al área No, demasiado fuerte Slager Polonia Se pone por detrás Nada más arrancar el partido Este es un fallo Que no puede permitirse el lujo de cometer Han encajado un gol, sí Pero el partido no ha acabado, ¿eh? Tendrán que insistir arriba sin descuidar la defensa Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Es Slager Sabitzer Vuelca hacia la derecha Centro colgado Ha estado atento Y corta la jugada Y concede tiro libre No esperaba la verdad No esperaba la verdad que fuera a probar suerte desde tan lejos Pero ha faltado poco, ¿eh? Kas Polonia Ya pierde por un gol En lo que puede ser Todo un partidazo Krichoviak La domina Kivior Lanzamiento de falta para Austria Siempre hay cosas que te sorpreten Ahí tenemos la tarjeta amarilla Ha conseguido despejar la bola Es Slager Eso es falta Se ha pasado de rosca Grichoviak Grichoviak Begnarek 15 minutos de la primera mitad Llegados a este punto Es que no se puede hacer otra cosa Cerrar bien todos los espacios Y no dejar al rival ni una Grichoviak Grichoviak La domina Decide jugar por la izquierda La juegan en corto Polonia Polonia Puede contraatacar de inmediato Esto es lo que suele pasar Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero con instinto Y no dejar a la izquierda Kass Decide mandarla hacia adelante Sabitzer Sabitzer Pases precisos Y firmes Grichoviak Grichoviak La manda arriba Juega hacia la banda derecha Liner Slager Sabitzer Eso parece falta Sí, sí La ha pitado Intenta despejar la pelota Leimer Retrasa la pelota Se metió en un callejón sin salida Grichoviak Begnarek Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él Ahí cortan la jugada de raíz Frankowski Buen trabajo Ha cortado el envío Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Interesante balón Busca el remate Gol El balón directo Al fondo de la portería Qué partido más ajustado Y emocionante Ni veíamos venir el empate Ellos se han esforzado mucho Pero el equipo rival Es que ha estado muy flojito La verdad Tenían que haber intentado matar el partido Pero no lo han hecho Y encima han dejado que pase esto Es típico Típico En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión Que hacen falta Para montar una jugada de contragolpe Saque de centro con empate Y vuelta a empezar No se puede reaccionar de mejor forma Tremendo Aquí tenemos el tópico De que su equipo suele entrelajarse Después de marcar Pero aún así Hay que meter las ocasiones Magistral Slager autor De una asistencia de gol Arnautovic Arnautovic Consigue salir No se la puede llevar limpiamente Y comete Clark Pero qué bien le pega Frankowski Intenta pasarle por encima Y lo consigue ¡Qué buen balón a la banda! Savitzer Al otro lado Se reanuda el juego Sacando de banda Lindhart Eso es saque de banda Y se ve obligado a retroceder Salisky Givior Salisky Salisky Givior Savitzer Grinic Bongartner Balón para Leimer La cuelga El portero Sale de puños Y despeja el peligro Zielinski Prefiere jugar en largo No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar De muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas La juega hacia la derecha Intenta abrir la jugada ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La juega hacia adelante Buena intercepción La verdad es que la defensa Lo tenía bien controlado En esa posición Y ni siquiera le han concedido Espacio para girarse O correr Savitzer Grichowiak Un descanso que viene de perlas No se me ocurre Cómo han podido fallar Tanto al final Cuando parecía que se las prometían Muy felices Es más listo que el hambre Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Pasan a la alternativa Parece que sale de esa Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Es Slager Está explotando ese carril derecho ¡Leymer! Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Un corte providencial Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena A mí me parece que al final Había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar Con precisión desde ahí Un buen pase Y podría colarse Es saque de puerta Es Slager Hintereger Minuto 28 de partido Alaba Von Gartner Leimer Se ha tirado Con todo Sin contemplaciones Buen corte Ha conseguido Pararlo en seco Y Vostovsky Interviene Y la para Como lo ha blocado En serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el gol ya Arnautovic Menuda potencia Vuelca hacia la derecha Leimer Un toque sutil Y ahí va un centro Eso será saque de puerta Y ahí va un centro Pejnatic Pelotazo en largo Hacia adelante Grilich Kass Decide mandarla Hacia adelante ¡Qué buen juego de pie! ¡Dispara! La ha enganchado bien Pero sin precisión Sí La verdad es que la defensa No puede permitirse el lujo De fallar en este tipo de jugadas No puede Seguro que el entrenador Se lo echa en cara Y con razón Grilich Arnautovic Pase a la banda izquierda Lewandowski No tenía intención De dejarlo pasar Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado De muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas Mucho mejor Consigue conectar el pase Cambia el juego A la izquierda Está hecho un mago del balón Hace lo posible Por alejar el peligro Leiner Pelota para Slager Leiner ¡Slager! Avanza sin problemas ¡La cuelga! Pero qué bien la defensa Muy buen despeje Y además Muy largo No ha sido el pase más preciso del mundo Grilich Pilota para Slager Leiner ¡Slager! Balón para Leimer Savitzer Leimer Leiner Una acción muy efectiva ¡Slager! ¡Slager! ¡La portería! ¡La casa de maravilla! Aplaudes para donde el portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara Bárbara Balón en largo Grilich ¿Conseguirá recibir ese balón? Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro Kass Frankowski Kričovic la domina Zaleski La pelota Encuentra bien a su destinatario ¡Chuta! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran fugada! Hombre La afición le agradece el esfuerzo Al menos ¡Slager! ¡Slager! Slager Está haciendo de las suyas Por la derecha A saber lo que trama Esa entrada Le ha costado la falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Han atajado el peligro Zaleski El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Le van a amonestar por esa falta Le van a amonestar a la görd ¡Golava! ¡Fuega hacia la banda! ¡Schlager! ¡Von Gatner! ¡Pueden tener una buena ocasión! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. Zielinski. ¡Schlager! ¡Vuelta a empezar! Seguramente la mejor opción. ¡Schlager! ¡Schlager! ¡La manda arriba! ¡Y desbarata su ataque! ¡Schlager! ¡Manda un pase largo! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Balón en la red! Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Un balón de ensueño, sin duda, ¿eh? Pero es que parecía estar solo en el desierto. La defensa le ha hecho el favor del partido. Y el pobre portero ahí solo ante el peligro. Tiene un gol de ventaja. ¡Va! ¡Vamos! Boca atrás. Balón templado. Golpea demasiado largo. Von Gartner. Slagger. Pelota para Slagger. Y consigue recuperarla. Kass. Kivior. Zaleski. Ahí está, para recuperarla. Toca la pelota al centro de nuevo. Hinteregger. Los pases se suceden muy rápido. Qué buenos pases, cortos y firmes. Von Gartner. Slagger. Abre el campo. Vaya, al menos lo intentó. Kivior. Juega hacia la banda derecha. El balón largo cruza de una banda a otra. Zalinski. Decide buscar a Bueko. Habrá saque de banda. La banda al centro. El balón traspasó la línea y es córner. Oportunidad de nuevo. Qué providencial parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Magnífico despeje del portero. ¡Ahí, Dienkrik, Chovia! Gran pase. Pero no le puso el lazo a la jugada. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Alaba. Y decide meter un pase largo. Entramos en el tiempo de descuento. Liner. Pelota para Slager. Slager. Pone. ¡Busca el disparo! Buena intervención del guardameta. Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero. Pero se la saca de cine. La juega en corto. ¡La cuelga el punto de penalti! Lewandowski. ¡Busca el parámetro! ¡Busca el parámetro! ¡Busca el parámetro! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! Ha visto a su compañero. Y se la ha dejado en bandeja. Hinteregger consigue sacar ese balón. ¡Atención! ¡Que es Lewandowski! Abre el juego a las bandas. Golpea el esférico hacia el corte. ¡Intentro disparo! Con este buen disparo llegamos al final de la primera mitad. Se va al descanso con los deberes hechos. Pero tienen delante un equipo que seguramente salga por todas en la segunda parte. Total, estamos hablando de un 2-1, ¿eh? Que no es una ventaja para nada cómoda. Ya sabemos cómo es este deporte, Julio. Como te relajes, te clavan dos chufos y ni te enteras. Bueno, esto no está ni mucho menos decidido, la verdad. Los dos equipos han demostrado que saben encontrar la portería contraria. Y el siguiente gol podría llegar, pues, en un lado o en otro. ¡Gracias! Pero no está ni完o. ¡Atención! Gracias. 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 Quedan 45 minutos, pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar, reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, para encarrilar las cosas. Grilic, Álava, Arnautovic, recibe el balón en una buena posición. ¡La recibe! ¡Atención! Recuperan la pelota. ¡Bongatner! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. ¡Bongatner! 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 ¡Gridic! ¡Gridic! ¡Bongatner! ¡Gridic! ¡Bongatner! Krizoviak. Kass. Bienvenido. Ha visto la carrera. Kass. Y la juega al hueco. Bascula el juego hacia el centro. Juega hacia la banda. Salió. Va a ser saque de banda. Grilich. Von Gatner. Balón para Leimer. Leimer. Vaya, qué pedazo de toque. Qué elegancia. Qué entrada más fea. Falta clara. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amariña. El jugador protesta la amonestación, pero el árbitro lo ha visto muy claro. Y le enseña la tarjeta. Polonia cuenta con dos hombres amonestados. Intenta quitársela de encima. El árbitro pita. Y señala falta. El árbitro pita. Hintereger, Leiner, Arnautovic, buen juego de pies, centro de Arnautovic. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Savitzer, retrasa. No le quedaba otra. Von Gatner, Schlager, Leimer. Retrasa el balón para volver a empezar. Zalewski. Grilic. La domina a Lava. Savitzer. Frankowski. Intenta colarla. Se le encara bien y se hace con el balón. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Leimer. Balón para arriba. Zalewski. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. Interesante balón. Y la cuelga. Ha interceptado el pase. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Vuelca hacia la derecha. Cas. Liner. Linhardt. Pelota para Hinderhägger. Savitzer. Slager. Liner. ¡Qué sangre fría! Un buen pase y podría colarse. ¡Qué buen corte rápido, limpio, limpio, con pocos. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Bom Gatner! ¡Bom Gatner! El crono sigue corriendo. ¡Ha regalado una falta! ¡Bom Gatner! ¡Bom Gatner! Pielinski. Fielinski. No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira. Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa. Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto Hinteregger Pelota para Hinteregger Sabitzer Alaba Von Gartner Qué buen balón adelante El balón salió por la línea de fondo Grichoviak Pejnarek Es saque de banda Linhardt Von Gartner Grinich Sabitzer Y consigue arrebatársela Grichoviak Kass Ota por el extremo contrario Pasó la línea Linhardt Linhardt Austria Austria Se abre camino con muy buenos pases Arnautovic Arnautovic Grichoviak Kass 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 La recibe La recibe Levantovic Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área Al final Al final La falta de concentración De comunicación Ha provocado que hayan tenido Que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades Al rival Si no Es que vamos a seguir viendo acciones Como esta El árbitro decide Amonestarle verbalmente Levantovic Un envío profundo Patadón Y Sayunara Baby Abre el campo Zielinski Abre el juego A las bandas La cuelga Al área Y aparece Para despejarla Polonia Lo ha hecho muy bien Bueno Así Asediando al área Al rival Es la única solución Que se me ocurre Te doy toda la razón Carlos Zielinski Grichovic Balón atrás Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La jugada La jugada Pinta bien Buenas combinaciones Y avanza Intenta colar el balón Se ha abortado el peligro Desviando a tiempo ese centro Saque de esquina Y eso queda en tierra Y eso queda en tierra de nadie Austria Se lanza el contraataque Ese Ese es el peligro Que entra Año Arnautovic Prefiere jugar el balón en largo No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar De muchas más ocasiones Como esa Más les vale aprovecharlas Bien, bien jugado Con contundencia Tienen la ¡Ay, peligro! ¡Buen balón! Aprovechaban bien el espacio Pero no tuvo suerte Con el remate Grichowiak Kivior Kivior Lime Grich La controla Alaba La juega hacia adelante No dudó en interceptar Saleski ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Liner Ha hecho bien Al avanzar por su cuenta Pero los rivales No le han dejado seguir Juega hacia la banda derecha Y acaba el ataque Pese al buen inicio De la jugada Begnaric Grichowiak Kass Frankowski Ese balón en largo Tiene dueño La jugada que se está marcando Por la derecha Promete Menudo repertorio Tiene este chaval Realiza una incursión Por la derecha Frankowski Grichowiak Grichowiak la domina Gana el duelo Esta vez Buena defensa ahora De espaldas a porterías Totalmente inofensivo ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Grichowiak Vuelca el juego A la banda derecha Golpe ¡Mete el disparo! El golpeo Podía haber sido mejor Buscan el gol Descaradamente Había varios jugadores Esperando para rematar ¡Schlager! Leimer 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 ¡Schlager! Balón para Leimer Leimer La dirigido de Maravilla Frankowski Begnatic Kass Muy bien hecho La pelota Encuentra bien A su destinatario Sabitzer Leimer Comete falta Comete falta Alaba Alaba Pelota para Hinterheger Alaba Logra despejarla Y la recuperan Casi tan rápido Como la habían perdido Zaleski Zaleski Kibion Zaleski Kibion Zaleski Kibion Kibion Leimer Leimer Y la juega Hacia la izquierda La manda La manda lejos Y no se complica La manda arriba Arnautovic Arnautovic Ha visto como la defensa Lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido Que finalizara la jugada Consigue conectar el pase Menudo disparo Gol Y el tanto Subirá Al marcador Pero que golazo Que pedazo de gol Impresionante golazo Vuelven las tablas Al marcador Fue increíble Como la pinchó La controló Y fusiló Con la calidad Que le caracteriza Ese remate Sentará Catedral Fue ver la pelota Gira por allá Engancha una magnífica volea Para definir Con una calidad Déjame recalcarlo Exquisita De nuevo tablas En el marcador Polonia Ahora juega con todo a favor Eso sí Como están las cosas Creo que van a marcar antes Von Gatner Irán con todo Para tratar de llevarse La victoria Arnautovic Y vuelta a empezar Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Intenta colarla Un descanso Que viene de perlas No se me ocurre Cómo han podido fallar Tanto al final Cuando parecía Que se las prometían Muy felices Grilich Balón para arriba Pelotazo en largo Hacia adelante Falta La acción Ha sido clara Givior Juega hacia la banda Esa podría haber sido Su última ocasión Sabitzer Será saque de banda Encadenan pase Pase tras pase Con un juego precioso Zielinski Tiene mucho verito El ímpetu Y la garra Que están demostrando Llegados a este punto Está claro El objetivo Que tienen en mente Abre el juego Con inteligencia Hacia la otra banda Austria Está jugando Con mucha intensidad Tienen que agotar Sus recursos Frankowski Lewandowski Al árbitro También le ha parecido Falta El árbitro Tiene mucha paciencia Lo deja simplemente En una charla El nivel de intensidad Os digo Es estupendo Se nota Que los dos equipos Van a por todas Balón templado Grichowiak Frankowski Balón en largo Zielinski Bienvenido Ha visto la carrera Recibe el balón En una buena posición La centra Han atajado El peligro Recibe el balón A ver Zielinski Esa podría haber sido Su última ocasión La mete al área Polonia Está jugando Con mucha intensidad Tienen que agotar Sus recursos Lymer Perfecta Esa entrada Y desbarata Su ataque Recibe ese contacto Y es falta Interesante balón Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar La posesión Tener paciencia Y aprovechar Sus oportunidades Zielinski Esa entrada Le ha costado La falta Una tarjeta varilla Para quejarse Al árbitro Además Tienen mucho mérito El ímpetu Y la garra Que están demostrando Llegados a este punto Está claro El objetivo Que tienen en mente Savitzer Alaba Seguimos con el empate En el luminoso Y ninguno De los dos equipos Arroja la toalla Si no se conforman Con el empate Uno de los dos Tendrá que volcarse Con más decisión En la meta contraria Pilota para Slager Limer Liner No puede Con la presión Esa podría haber sido Su última ocasión Kass Begnarek Leimer Zaleski Lewandowski Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto Es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Buena salida Le han hecho falta Arnautovic Austria Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar Sus recursos Y consigue Arrebatársela Kass No tengo claro Que les pasa por la cabeza Es que no lo sé Pero está más que claro Lo que necesitan ahora mismo Grichovic La domina Muy Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Von Gatner Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido Kass Frankowski La juega en largo Hintereger Von Gatner Pases precisos Y firmes Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa Pueden tener una buena ocasión Volverá a moverse el marcador Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido Zaleski Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa Pase atrás No tenía muchas más opciones Krizoviak Decide mandarla hacia adelante Ahora que tiene el balón Puedes crear una buena ocasión Pareció falta Y el árbitro la señala Alaba Alaba Para Hintereger Zabetscher 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 La pelota encuentra bien a su destinatario La juega atrás Pretende buscar portería ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito Un buen pase Y podría colarse Y ahí va el centro ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido La juega hacia adelante Liner ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! Pilota para Slager ¡Balón templado! ¡La intercepta! Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa La pone a la banda Leiner Hintereger Es pérdico para Zabetscher Decide jugar por la izquierda Frankowski Interesante balón Trata de colarla entre líneas Y la manda lejos Con ganas Zabetscher Pelota para Hintereger Leimer Linhard Pelota para Slager Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión Zaleski Pueden tener una buena ocasión Intenta pasarle por encima Y lo consigue Bienvenido Ha visto la carrera La ha dirigido de maravilla Zabetscher Slager Von Gatner Vuelca hacia la derecha Zintra al segundo palo Kibior Se encarga de despejar Begnaric Kass Frankowski Begnaric Acaban de sonar los tres pitidos Que indican el final Nos vamos a la tanda de penaltis Este es uno de esos partidos Que tienen algo especial No me digáis que Pero es que Ha estado interesantísimo Vamos Si es que no podía acabar De otra forma Esta es la única manera De que se decida un vencedor Entre los dos equipos El partido sigue con empate Después del tiempo reglamentario Así que entramos en los penaltis Donde incluso los jugadores Más experimentados Pueden fallar Es fundamental Marcar este penalti Para ponerse por delante La ha parado Así se detiene un penalti El portero ha debido leerle el pensamiento Sabía perfectamente A donde iba a ir la pelota Arnautovic Camina ya hacia el punto de penalti Para lanzar Gol La puso por la derecha Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro Inalcanzable para el portero Ambos equipos a un solo penalti de distancia Gol Ha parecido fácil Tiró muy bien el penalti Engañó perfectamente al portero Que se lanzó al otro lado Lo mandó directamente al fondo de la red Y no dejó que sus nervios le traicionaran además Este penalti Podría equilibrar la balanza ¡Acerzadísimo el portero! Fue más listo que el lanzador Es como si el portero supiera Hacia dónde iba a ir la pelota Buena parada Y no falla Dos tantos por delante ya Polonia Tiene que marcar o si irá al vestuario Con una derrota En sus botas está a salvar el resultado Gol ¡Qué agilio! ¡Siguen vivos! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades Ningún portero lo habría parado Un penalti trascendental Que no puede permitirse el lujo de fallar Exegni No tiene otra opción que pararlo ¡Sí o sí! Magnífica intervención del portero Que supo leer el disparo Lección de concentración Espectacular, ¿eh? El guardameta devinó la dirección de ese tiro Y lo paró perfectamente Polonia No puede fallar si quiere seguir con opciones No hay peros que valgan No puede permitirse fallar el lanzamiento ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado Puede ser el tanto de la victoria Exegni Tiene que pararlo para que su equipo siga vivo ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.